hola mis amigos vamos a atar una eva el cadiz este vídeo lo hago en colaboración de un atador que admiro muchísimo totomaster que se ha mandado un paso a paso muy lindo y bueno decidí hacerlo vídeo cosa de que sea más práctico o para tratar de que esta mosca se difunda un poco más porque realmente creo que es una una belleza tan solo número 12 cama completa que es toda la parte recta del anzuelo cortamos el hilo ahora vamos a saber por qué se llama ema eva el cadiz grita de goma eva que va a ser lo que va a ir en el cuerpo vamos a elegir una plumita para mosca seca la pueden ver hay algunas muy lindas bueno acá ya tengo la pluma lo que vamos a hacer vamos a atraparla al final de la mosca en la parte de atrás ahora viene la goma eva la corte con un bisturí pueden hacerlo con un cúter ahí va tratamos así y dejamos el hilo ahí para esperar el resto de los materiales ahí vamos pueden verla siempre tratemos de ir montando las vueltas de goma eva entonces de paso vamos dejando como un abdomen muy bonito muy bichesco y ahí atrapamos se puede ver bien bueno aguante todo master con esta mosca muy bonita ahora vamos a ir con la pluma tratando de dar vueltas equidistante es decir que quede simétrica bonita prolija ahí va ajá ahí la tenemos atrapamos una pluma está quedando bonita verdad excelente bueno una vez que llegamos a esto vamos a poner el pelo de ciervo vamos a poner el pelo de ciervo yo ya lo emparejé previamente con el emparejador de pelo vamos a medir un poquito perfecto esta es para mí la reina indiscutida de la tarde atrapamos el pelo de ciervo atrapamos el pelo de ciervo voilà tenemos la fabulosa eva el caddy de totomaster ahora les voy a mostrar un secreto una vez que hicimos el nudo y cortamos el hilo yo creo que lo vamos a apreciar todo porque se nos complica muchísimo a la hora de atar el pelo de ciervo se han dado cuenta que siempre nos queda así parado bueno lo que vamos a hacer con el encendedor se lo vamos a arrimar siempre recordando las plumas ahí y de esta manera vieron como queda el calor moldea el pelo de ciervo bueno espero haber podido ayudar y contribuir a a la difusión de esta mosca que realmente funciona un abrazo a mis hermanos de caña